Yo voy a dar un poco de vuelta a lo que había pensado decir, porque hace un par de días me tocó una experiencia que es entregraciosa y muy reveladora, me parece que ejemplifica mejor que todo lo que se pueda decir. Tuve que ir a hacer un trámite a un banco, a la escotia completamente, con una cuenta de un familiar mío, una persona que yo le admiro de alguna cosa por problemas de salud y eso. Bueno, tenía en una cuenta, en una casa de ahorros del escotia, del viejo Discount Bank, que ahora se transforma en el escotia, 9.821 dólares, desde hacía años. Yo fui con el comprobante, no sé cuánto, cuando llego me dicen que hay 9.110 dólares. Entonces le digo, pero no puede ser, yo tengo el comprobante. Ah, no sabemos, me dice, del Discount nos pasaron 9.170 o algo así. ¿Cómo le digo? ¿Pero tampoco cierra lo que ustedes pasan? Es decir, lo que me dicen que recibieron del Discount Bank, tampoco es lo que hay ahora. Ah, no, lo que pasa es que están los descuentos por falta de movimiento de la cuenta. ¿Cómo? ¿Pero faltan 700 dólares, casi 700 dólares que no vinieron de bajo al otro? ¿Me puede dar el estado de cuenta anterior? Entonces me sacó dos hojas y todo el mundo empezaba cuando había entrado el escotia. O sea, de los 700 dólares desaparecido, nada. Entonces, después lo que sí me dio el relato de cómo se habían descontado los otros 100 dólares, o sea, de alguna cosa así, que le habían ido deduciendo por falta de movimientos en algo. O sea, esta persona había tenido la culpa de dejarle 9.000 y pico de dólares, no pedírselo, no usarlos para nada, ni siquiera molestarlos para grabar lo que tenía, y por eso lo castigaron y le fueron descontando de loco. Bueno, entonces ya me enojé y le digo, bueno, hay una cosa, yo voy a salvar la cuenta. Y le digo, ah, sí, bien, son 70 dólares por tierra, ¡compa! Pero si me hubiera llevado ahí, sí, sí, se hagan descontado. Bueno, miren, no se hagan nada, retiro el dinero. Ah, retiro más de 7.000 dólares en efectivo, 40 dólares en el costo por retiro. O sea, no había forma de desaliense. Ya no desaliense con el capital original, sino ni siquiera de lograr llevarse dinero que reconocían que estaba ahí y que era del titular, no lo entregaban sin descontar, algo lo iban a descontar por cualquier fondo, por letras de cambio, por giro, por retiro de llevárselo en una bolsa, todo iba a significar un fondo que se le iba a cobrar el fondo. Yo miraba eso y decía, pero esto, realmente, todo un lugar yo debería hacer una experiencia de esta para ver a dónde lo están metiendo, ¿no? a qué sistema de funcionamiento económico nos están metiendo obligadamente, ¿no? Es una ley de reversa, ¿por qué? Empieza porque los primeros nueve artículos, primero empieza por el nombre, ¿no? Se llama de inclusión financiera, ¿no? Cuando uno lo, es como decirle que a alguien lo incluyen en el sistema carcelario, en vez de que lo llevan preso, esto es lo mismo, es decir, incluir a la fuerza, es un eufemismo bastante chocante, ¿no? Si bien el discurso que se hace públicamente es que esto es para evitar que las ancianas sean asaltadas sin los cojeros y cosas de ese tipo, la realidad es que forzosamente se introduce a todos los uruguayos en este sistema de bancarización obligatoria. Por supuesto, no se dice una palabra del costo que esto tiene, ¿no? Evidentemente, la experiencia que tuve con esa cuenta del escotia es bien reveladora, ¿no? Los bancos cobran por cada cosa. La ley les asegura cinco retiros de caja al trabajador sobre su sueldo. Por encima de eso, se lo pueden cobrar. Si la persona mueve la cuenta más de cinco veces, se lo pueden cobrar. Supongo que también le terminarán cobrando si hace poco movimiento. Porque además el sistema bancario se reserva y el Poder Ejecutivo se reserva la facultad de modificar la cantidad de operaciones que se pueden hacer sin pagar. O sea que esto empieza así y después va a terminar como terminan todas las operaciones bancarias, ganando de diciembre a enero las ganancias del banqueo. Y ahora, yo veía una cuestión, me puse un poco a mirar, a mí esto me impactó en el año 2014 cuando se empezó a hablar desde que se votó en abril del 2014, la ley que se votó en el más absoluto silencio sin que hubiese ningún reclamo ni ninguna necesidad de bancarizarse. No había ningún sector social en Uruguay que estuviera reclamando el acceso al sistema bancario. Es un invento absoluto. Pero, detrás de este proyecto hay mucha literatura, mucho trabajo de organismos como la OCDE, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que son los grandes promotores de estos procesos de bancarización. Parecería claro que hay una cosa que es curiosa, lo que no hay antecedentes, o por lo menos yo lo he encontrado, es de este sistema de obligatoriedad. Es decir, el que se intente bancarizar a toda la población, que se intente bancarizar a los sectores más desposeídos, a los asanariados, y se presente esa bancarización como un beneficio, esa inclusión financiera como un beneficio, sí, es un discurso que está por todos lados. Y permanentemente la OCDE y el Fondo Monetario y el Banco Mundial toman examen en los países para ver los índices de bancarización. ¿Qué cantidad, qué sectores de la población tienen cuentas bancarias? ¿Qué cantidad percibe sus salarios a través del sistema bancario? ¿Qué cantidad obtienen microcréditos? ¿Qué cantidad de trabajadores contraen deudas con el sistema bancario? Y presentan esas cosas como logros, logros sociales, ¿no? Es decir, es la inclusión financiera. Esa gente que estaba excluida de esa maravilla financiera, ahora, felizmente, así como si fuera agua potable, tiene acceso al sistema bancario. Ese es el discurso, ese es el discurso oficial. Ahora, a mí me quedó picando, creo que extraño esto, ¿no? porque ni en Bolivia, ni en Colombia, ni en México, ni en Brasil, ni en ningún lado es obligatorio cobrar todas las cosas, pagar todas las cosas por el sistema bancario. ¿Por qué en Uruguay sí? Bueno, y yo creo que lo que nosotros tenemos, esta ley de bancarización es una especie de concubinato entre el capital financiero y la voracidad fiscal. es decir, hay una alianza entre el sistema bancario que se va a enriquecer. Uno se preguntaba, en el mundo, no había desencuelo, pero en Uruguay el Banco República siempre tiene el predominio. Creo que Samuel va, o sea, bueno, la nota, la denuncia que le ha hecho ha demostrado qué es lo que va a pasar con el Banco República y en qué panorama, si quiere, van a terminar quedando dueños de la plaza financiera en Uruguay. Pero creo que la particularidad que tiene Uruguay es la obligatoriedad y eso es algo que no se ha atrevido a hacer en el sistema financiero en ningún otro país. Creo que solo se puede explicar, solo se puede explicar por el interés desesperado de recaudar el fisco uruguayo. No hay otra... Entonces, se produce ahí una tenaza espantosa entre los bancos y la DGI, el Ministerio de Economía, que es lo que nos está llevando... Yo a veces tengo la sensación de que Uruguay es una especie de laboratorio de muchas cosas, como que acá se experimentan. Tal vez es un país chico, de poco costo, donde no hay mucha violencia, en fin, donde es fácil hacer experimentos sociales. Y esto me parece un experimento. La idea de que es posible obligar a la gente a intervenir, a hacer todas sus actividades económicas a través del sistema bancario y a costear el precio que eso tiene, porque los bancos obviamente no trabajan gratis. Y todo el sistema de tarjetas, sin créditos, no es gratuito ni mucho menos. Es decir, obviamente se lo cobran al comerciante, el comerciante lo traspasa al comprador y en definitiva ese sector pobre al que se incluye en el sistema financiero pasa a pagar costos financieros que no pagaría pagando en efectivo. En fin, esa es la cosa. A mí me parece que hay una cuestión que tenemos que ver porque porque uno a veces en estas realidades sociales en que nos movemos yo tengo la sensación de que uno da palos de ciego, ¿no? Es decir, creo que el gran problema es entender lo que está pasando porque la realidad de las operaciones económicas y de la forma que eso se traduce en políticas públicas es muy difícil, muy difícil de entender. Es difícil ver qué es lo que está detrás de las cosas que nos pasan. Siempre recuerdo, por ejemplo, que en el año 87 se aprobó en Uruguay la ley de estímulo a la colectación. Años 87. Acá varios peinamos canas, no tenemos nada que peinar y se acordarán de que nadie discutió, nadie explicó nada, nunca supimos por qué había que forestar. Veinte años después estaba el país lleno de árboles y yo vi esto, no me lo contó nadie, vi discusiones y artículos que proponían qué hacer con toda esa madera. Entonces unos decían muebles de alta calidad, en fin, nadie entendía, nadie decía, nadie no, había quien sabía pero no lo decían. El grueso de la población lo que veía que había una cantidad de árboles y no se sabía para qué. Entonces, milagrosamente aterrizaron en Uruguay las plantas de celulosa que, en fin, compraron la madera, usan la madera, en fin, bueno, ahí a uno se le cayó la venda, ¿no? Obviamente había un plan sobre la forestación que estaba trazado desde 20 años atrás, implicaba la compra de tierras, la plantación, el Banco Mundial dando dinero a los productores rurales para que forestaran su campo. ¿Eh? Se bajaba el índice con el para que se haga. En el gobierno de la calle se bajó el índice con el de ciertas tierras para que se pudiera forestar Tijuana. Entonces, ahí uno empieza a ver que las decisiones políticas primero, no son decisiones del Estado uruguayo y segundo, que son pensadas a muy largo plazo y que se encubren o disimulan bajo discursos, bajo retóricas que a veces suenan convencentes, a veces suenan ridículas como la de llamar la inclusión financiera a un sistema que dé obligación pura y dura. Pero el intento es ese, es usar el lenguaje de los derechos humanos para aplicar descarnadamente el interés financiero. Bueno, me parece que una de las grandes tareas que compartimos todo lo que nos interesa la política o la vida del país es tratar de descifrar qué es lo que hay detrás de lo que vemos. Porque generalmente los verdaderos intereses y los verdaderos proyectos no están a la vista. Pero parecería que, digo, esto ya no es nuevo, el último objetivo del sistema financiero es lograr endeudar directamente a los que no tienen nada. Porque tradicionalmente siempre se dijo que los bancos les prestan al que tienen. Bueno, ahora los bancos han resuelto prestajes al que no tienen, al que solo tienen un sueldo, por ejemplo. Y claro, uno analiza y está aquel viejo cuento de que le debe 20 mil dólares al banco tiene un problema. El que le debe 20 millones de dólares al banco es el banquero el que tiene el problema. Bueno, y con el sistema de prestarles a los microcréditos, es decir, esta lógica de prestarle al consumo, de financiar el consumo de la gente. Porque la gente termina comprando la comida con la tarjeta de crédito y pagando el mínimo para poder seguir comprando y también una bola de nieve que al final lo devola. Claro, los intereses que se le puede cobrar a un deudor pobre son infinitamente más altos que lo que se le puede cobrar a un deudor rico. Se le puede exigir muchísimo más y como está mucho más desesperado por acceder al dinero y por renovar después su crédito y por refinanciar lo que debe para poder seguir es absolutamente peonino. Creo que la idea es que toda operativa económica pase a través del sistema financiero. El sistema financiero se transforma en una especie de comisionista de cualquier actividad comercial o de cualquier compra que se produzca. Y el otro objetivo claro es la eliminación del dinero en efectivo. Es decir, la idea ya a esta altura manejada con bastante claridad es que el dinero tal como lo conocemos prácticamente va a dejar de funcionar. Todo se va a pagar con tarjetas o con operaciones virtuales en el celular acreditando dinero de dinero virtual de un lado al otro y esa va a ser la operativa. Con lo cual entramos a un mundo bastante distinto al que nosotros conocimos porque mal o bien con todos sus defectos el dinero daba un cierto marco de libertad a la persona. quien tenía una suma de dinero podía hacer lo que querían nadie tenía por qué saber qué había hecho con ese dinero a partir de este sistema de operaciones virtuales todo queda registrado en los bancos y en positiva pueden saber absolutamente todo lo que uno compra lo que hace lo que consume el duele que va todo está controlado. Yo no quiero decir que no quiero ni ser pesimista ni decir una tontería pero da la impresión de que todo este proceso de centralización de la vida económica y el sistema financiero algo que lleva es a la creación de un poder de un poder global este prácticamente incontrolable un poder que termina destruyendo las formas republicanas termina destruyendo el sistema democrático porque las decisiones no se toman podemos seguir teniendo toda la apariencia de la república con el poder legislativo pero si las decisiones no se toman así de nada sirve todos conocemos el fenómeno que se produjo con la legalización de la producción de marihuana es decir el mismo gobierno con pocos meses de diferencia votó la ley que despenalizaba la producción de marihuana y que se iba a vender en comercios públicos y se iba a producir en plantas autorizadas y con pocos meses de diferencia votó la ley de bancarización es clarísimo que después fue pública la visita de Mojica a Soros y a Rockefeller se entrevistó con ellos en el momento que se estaba acá debatiendo el fenómeno de la ley sobre la marihuana entonces ¿cómo es posible que se apruebe con cinco meses de diferencia los leyes que se dan departadas una a la otra? bueno es posible cuando las ideas no se piensan acá cuando no hay ningún plan sobre ni sobre la marihuana ni sobre lo financiero o sea se tomó la receta de la ley de la idea de la organización que se está manejando el Banco Mundial y el Fondo Monetario y la OUDE y la única que se dio en un lugar es incorporarle la obligatoriedad pero eso para por fin la recaudación o tal vez también sea un otro experimento más a ver si es posible hacerlo obligatorio y con la marihuana es lo mismo obviamente hay hay intereses en que ese mercado se deje de ser clandestino y gente muy poderosa se ha propuesto modificar la legislación mundial sobre la marihuana esas dos ideas fueron vendidas aparentemente por separado a el gobierno que las compró alegremente que las aprobó después le colapsaron uno impidió que la otra funcionaria hasta hoy andan viendo a ver cómo van a hacer para cumplir con la producción de la marihuana esos cruces de políticas dos políticas públicas relevantes importantes se aprueben leyes contradictorias es revelador de la falta de autonomía y de la falta de soberanía que estamos teniendo realmente acá hay dos proyectos que ya sabemos dos proyectos de reforma constitucional para eliminar la bancarización obligatoria uno es el que promueven algunos comerciantes sobre todo del interior y cambado y aparentemente se concentra más que nada o apunta más que nada al tema del costo de las tarjetas de crédito ese es más el centro del problema y hay el otro proyecto que presentó el doctor Gustavo Sán que se va más a la médula del asunto y bueno plantea prohibir en el Uruguay la bancarización obligatoria yo digo la verdad el proyecto que presentó sale me parece muy bueno mirándolo como te sale es un buen abogado está bien analizado y si se aprobaran las cosas que él plantea efectivamente se lograría frenar el fenómeno de la bancarización de la bancarización Gracias.